La industria de los vehículos blindados fabricados en Colombia crece. La protección contra la inseguridad impulsada por un lamentable pasado violento en el país sudamericano se ha convertido en oportunidad de negocio. Los autos a prueba de balas son exportados a Sudáfrica y a países de Medio Oriente. 50 años de conflicto armado y la constante lucha contra el narcotráfico, bandas criminales y delincuencia común llevó a Colombia a convertirse en un país de expertos en seguridad y a desarrollar tecnologías para proteger a la sociedad de la violencia. La industria de los vehículos blindados con sello colombiano es apetecida en muchos países del mundo por su calidad, diseño e innovación. Blindar un carro en Colombia es extremadamente económico, vale aproximadamente 15 mil dólares. En un nivel que se llama nivel 3A, que tiene 9 milímetros disparado de pistolas o de sumametralladoras. Este blindaje en el resto del mundo vale 30 mil dólares, vale el doble. La razón por la cual es tan barato en Colombia es porque como ya no hay tanta inseguridad, hay más oferta de blindajes que demanda. Gracias al know-how adquirido, Colombia es uno de los mercados más maduros de la industria del blindaje a nivel mundial. Desensamblar lujosos vehículos de las más reconocidas marcas del mundo y ponerlos a rodar nuevamente sin ninguna alteración física, pero con la más alta protección, es una labor que blindadores del país manejan con destreza. Desafortunadamente Colombia tiene esa experiencia, porque ojalá no lo hubiéramos tenido y no tuviéramos que haber lamentado tantas muertes o no tuviéramos que realmente haber tenido la experiencia para poder llevar una industria como esta. Sin duda las diversidades de grupos violentos que han habido en Colombia, las diferentes tipicidades como ellos han actuado, nos han obligado de alguna manera a aprender a contrarrestar. Y en ese afán de poder mantener la estabilidad y la seguridad, pues nos ha tocado aprender también del enemigo, desde la industria. Los vehículos a prueba de balas a bajo precio no son el único atractivo de exportación. Colombia es también uno de los pocos países en el mundo en los que se fabrican vidrios blindados. De acuerdo con Murphy, hacerlo requiere de una técnica artesanal y no existen robots diseñados para esa tarea. Los vidrios blindados deben tener grosor y resistencia para soportar desde disparos de pistolas de bajo calibre hasta el fuego de fusiles y ametralladoras. La razón por la cual comento que es la parte más importante es porque es lo que el cliente ve. Ve y tiene que ver a través. Entonces tiene que tener tres componentes. Uno que tenga la forma exacta del carro para que case. El tercero que tenga la calidad óptica, o sea que cuando usted se ve dentro del carro blindado pueda ver correctamente y no distorsionarse. Y el tercero y el más importante es la resistencia balística. Los autos blindados hechos en Colombia ya no solo son adquiridos para la seguridad de presidentes y diplomáticos. Empresarios y personas del común de países como Jordania, India, Sudáfrica, España y Estados Unidos también se han convertido en clientes de la industria del blindaje colombiano que cada día tiene más solicitudes por sus precios y buena calidad. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.